¿Vamos? ¡Es otro niño! ¡Pero es un fantasma! ¡Mierda! No sé qué es lo que acaba de pasar, ¿eh? No sé qué es lo que acaba de pasar. Es como que se me ha metido dentro, ¿verdad? ¡Cagada! ¿Tiene varios finales del juego? A lo mejor tiene varios finales y si no... ¿Sabéis? Como que no tiene que haber hecho esto o algo. Yo digo varios finales por eso mismo, ¿no? Porque o no lo toco... Haz del bosque. Creo que ese era el capítulo 1. No sé cuántos capítulos hay. Se ha metido más cutiella. Yo creía que se había metido como dentro mía. ¿Crees que habrá algún sombrero por aquí? ¿Crees que habrá algún sombrero por aquí? Pero veis como si hubiera gente pero hubieran desaparecido porque aquí había alguien. Aquí había... No sé, como si se hubieran... Hubieran desaparecido ellos pero no la ropa. Es que no sé si ir por aquí en realidad. Estoy yendo muy para adelante. Voy a ver si... ¿Qué es lo que pasa si voy para adelante por la calle? ¿O no podré volver ahora? Ah, vale. Está rota. Quiero decir, está... Hay como una... No parece si como... A ver, hay una grieta. Yo no sé. ¿Un acantilado? Nada, nada. No hay nada. Esta... Esta sí que... Parece que se puede romper. ¿No? Al haber un cristal... Pero que va, que va. ¿Qué va? ¿Veis a lo que me refiero? ¿Veis a lo que me refiero? Con las teles. No para de haber teles por todos lados. Y arriba hay algo. ¿En la tele? ¿Eso crees que hay algo? No, pero no puedo hacer nada. Vas a flipar. ¿Por qué? Buenas, Santiago. Vamos, súbete. ¿Subo yo o subes tú? Subo yo. ¿Y no puedo ayudarle desde aquí? Vale, veo... Por lo que se viene. Me voy a montar aquí primero. No. Es lo mismo, eh. Antes de que disoyó yo. Hay algo dentro de la tele. Es lo mismo que hay ahí. ¿Por qué? Fuck. Mierda. Creo que puedo engañar a la tele. ¿Para qué? Pues no tengo ni idea. De todas maneras, es que no hay nada más por aquí por donde ir. Ah, hostia. No sabía que estaba roto. No sabía que estaba roto. No, no, no. Es engañándome aquí, pero... ¿Qué más? Ya está. ¿Sí, no? Hasta que... Llega hasta arriba. Ah, amigo. Vale, vale. Me va a subir. Ahora. Ay. Vale. Primero por aquí, que es por donde vemos que no hay salida, pues... A ver si hay otro sombrero nuevo. No, esto será luego. Cuando vengamos los dos y tengamos. A lo mejor tenemos algo para... Para poder pasar a otro lado. Aquí, 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 aquí. Vale, y ahora me va a ayudar, ¿no? Ah, vale. Va a extender la mano o algo. Como antes. Hostia, es que esto es peligroso, pero... Nada más no poder. ¡Eh! Casi salto, ¿eh? Casi salto... ...entero. No se falta ni que me ayude. Vale, por aquí es por donde ha venido... Eh. Otro aquí, tío. ¿Qué hago? Me acerco. Es que parece como que me consume. Mira. ¿Veis? Se me mete dentro, tío. Yo creo que va a haber dos o tres... Eh... ...finales o algo. Y en uno, ¿será que me consumo? Yo qué sé. Porque se está metiendo dentro... Dentro mía. Y no sé. En uno que ni mire o... No sé. Pero me parece raro, tío. Tú acércate a todos. Veis, esto es a lo que me refiero. Que había una persona... ...y se consumió algo... ...y los zapatos se caen, claro. Porque no están colgando. Que vamos, yo tenía que estar los pantalones... ...bien apretados ahí... ...para que queden colgados también. Vale, a esto. Esto es a lo que me refería con la figura. Que se metía dentro de la tele. La figura estaba... ...yo dentro de la tele. ¿Veis? Para ajustar la transmisión. Vale, tengo que ponerla recta. Esto es lo que me gusta del juego. ¿Sabes lo misterio? Que no te esperas nada. ¡No! Vale, ya estoy maldito. De todas maneras, lo que he dicho antes... ...de no acercarme a los niños... ...esto hubiera pasado, ¿no? De todas maneras. Porque esto está en mitad de la... ...de la fase esta. No... ...no puedo esquivarlo. Pero no sé qué es lo que me acaba de pasar. He entrado en la tele... ...he ido por el pasillo... ...y he vuelto a salir. Lo que me gusta es la ambientación, ¿sabéis? No sé, lo gráfico... ...cómo se ve. Está un montón de chulo. Porque no es realista... ...pero se ve un montón de bien. Allí había un agujero. No me he dado cuenta, tío. Allí había un agujero. Yo he ido corriendo... ...yo he ido corriendo para el final de la calle. No me he dado cuenta que había ahí... Espérate, quiero verlo, ¿eh? De verdad, porque es que no me he dado cuenta. Es por las sombras o algo. Vale, sí que se ve algo... ...pero es que no veo nada. No será por aquí, ¿no? Ah, no. Aquí, aquí, aquí. Ah, pues no. Tampoco. Pareciera como si se pudiera pasar ahí. Pues para atrás, entonces. Por aquí, por aquí, vale. Ahora se lo he visto al agujero. Hostia. Hostia. Un colegio. ¿Hay algo que haya mal rollo? Este poseído, ¿no? ¿Hay algo que haya mal rollo que un colegio? Esto es un logro. Es que lo veo venir. ¿O no? ¿No es un logro? ¿Esto no es un trofeo el marcar? Está apoyada, ¿eh? ¡Golazo! ¡Vente, ven aquí! Lo que más bien no me ha dado grañas. Creía que se iba a montar. Yo qué sé. O en el columpio. Creía que se iba a poner ya en un lado y yo en otro. A ver en esta portería. Si antes he abierto una nevera y manda un trofeo, esto me lo tienen que dar, ¿eh? Otro, otro, otro gorro, ¿no? Sombrero. ¿De qué? Hostia. Este es de... Este da más mal rollo. De una pelota. De fútbol. Oh, qué guapo. Está guapo, pero da más mal rollo. Por eso está guapo. Tampoco hay muchos sombreros, ¿no? ¿Cuánto queda? Este parece de oso. De... Sí, como una fedora de esta. Esto no sé qué. Parece una lata. Este no tengo ni idea. Parece de policía. Un gorro de capirote que ponga niño tonto. Yo qué sé. De esto de plata. Y yo qué sé. Un gorrito de esto normal. Qué mal rollo de la foto. Joder, las fotos, tío. Ah, pues muy bien. Pues no quiero. No, 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 no. Vente, ven, 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 ven. ¿Y esto? ¿Por qué lo tiene...? ¿Por qué la cogió ella esto? Si ella... Ah, amigo. Espérate, que a lo mejor puedo utilizar esto como escalera. Y ahí hay un cerruso. Espera, espera. Avientale... No haga ruido porque viene. Avientale algo al cuadrado. No, creía que podía utilizar esto como escalera. Pero no. Pero ella tiene algo, ¿eh? Por algo será. Maravilloso. Maravilloso para ganar algo. De todas maneras, no sé qué hacer aquí ahora mismo. Al cuadro, no al cuadrado. No sé por qué ha ido cuadrado. Avientale algo. Vale, que le tire algo, ¿no? Al cuadro. Vale, voy a mirarlo. Vale. Vale. Vale, muy bien. O por lo menos no es este cuadro. O por lo menos no es este cuadro. Ah, vale. Vale, ahí está. Vale, vale. Que tiene un ojo. Vale, vale. Si se ve. Vale, apagas la luz y se ve que en el otro lado sí hay luz. Vale, vale, vale. O que me vea, ¿no? A lo mejor. Que nervioso me pongo. A ver, que yo no lo sé, ¿sabes? A lo mejor tú lo has visto de alguien o lo has jugado y es normal, pero yo no... Pero yo no lo he jugado. Esa es la gracia, ¿sabes? ¿Tú lo has visto de alguien, Santiago, o lo has jugado tú? No, no, ya, ya. Además, que también lo entiendo si alguien lo ha visto que se ponga nervioso porque sabe lo que hacer y el otro está como haciendo el tonto tirando un avioncito de papel. Claro, que digo que si lo has visto, que a lo mejor te imaginabas que podía ser así y no lo has visto de nadie. Lo has jugado tú, ¿no? Vale, vale. Ayer en cuanto salió. Yo lo compré ayer, pero me ponía eso que no lo podía jugar hasta hoy y como a las 12 no iba a ser directo a las 12 de la noche, como a las 12 de la noche no iba a ser directo, pues me he esperado. Hostia, vaya pedazo de cuello, tío. Sí, vamos, esta es la de la demo. Ayer de no volver. ¿Sabes si dura mucho, tío? Sin decirme spoiler, obviamente, pero ¿sabes si dura mucho el juego? ¿Cuántas horas más o menos te lo has pasado tú si es que lo has terminado ya? Me acabé de dar una buena hostia. ¿O cuántos capítulos son? ¿Cuántas horas? Vale, vale, no hay que hacer luego. Eh, eh, eh. ¿Alguien más ahí, eh? ¿Esto es una bola de papel de esta? Aquí hay otro. Cuidado con las trampas, gracias. Menos mal. Menos mal que me lo has dicho. Allí hay alguien escondido, eh. Pero ¿será que no puedo pasar? ¡Oh! Uy, no me ha dado de milagro. Hostia, no sé si me da más miedo los niños. No sé si me da más miedo los niños o el... O la mujer esa. Vale, llévame. Uy. ¿Perdón, ese condi? Quiero activar la trampa Sin que me dé Sería lo suyo Vale Ahora sí Ah, que se podía subir desde ahí Se ven, se ven las tablas que son Ah, pues no Ah, pues no, no se ve, no se ve Hostia, tío Está muy guapo, eh El juego, tío Vale, vale Hostia, pues no, no se ve A no ser que yo sea más inteligente Vale, vale, me tengo que acercar Creía que lo podía acertar Vale, vale Vale, hay más trampas Uy, de aquí va a salir algo De este, de que está iluminado Ah Eh, que no tiene cabeza La tiene rota Toma, hostia No Vale, y cómo, y cómo suba ahí Ni de coña Vale, vale Tengo que seguir para adelante Hostia, qué cabrones, eh Los niños sabía que iban a dar más por culo que la otra Aunque las mujeres Vamos Cuando me salga Así que me voy a cagar Ya va así Eh Es que me va a caer la zampa eso Vale Vale Pero me lo he cargado, eh Pero me lo he cargado Son culos Ahora, mejor una bola de papel no hace tanto Ah, ah Hostia, vale, vale No suena Por la madera, eh Muy bien Muy bien eso Aquí hay algo ¿Podré cogerte así? No No sabía que los podía abrir Joder Joder, me estoy consumiendo cada vez más Se notan los... Ah, sí, sí Se nota, se nota Vale, vale Se notan los que están cerrados Y los que no Pues no me he dado cuenta Vale, necesito una llave Este está medio abierto Medio cerrado Vale 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 Vale, ahora voy para allá Voy a ver que hay por aquí primero Ah, es la profesora ¿Pero hay que haya por aquí algún gorrito o algo? Es que no me puedo ni montar No, no aparece Se viene No, no digáis nada A ver qué pasa A ver qué pasa Eso no vale Eso no vale ¿Cómo saben que estoy ahí? Vale, vale Espérame Es porque estoy en la luz, ¿no? Y si corre el tirón Ah, no, vale, vale Es que soy tonto del culo Vale, niños Vale, niños ¿En qué año fue uno más uno? Podría haber ido dos ahí, ¿eh? No, 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 no Una llave Aquí todos son trampas Por ahí hay una trampilla Vale, vale Creo que sé cómo hacerlo Hostias ¿Cómo vibra el mando, eh? ¿Cómo vibra el mando, eh? La de antes Vale, vuelvo por aquí Tengo que hacer lo mismo Me parece ¿Estás esperándome? Vale, me estás esperando Hostia, me ha asustado Imposible, no tengo ni idea No tengo ni idea de cómo lo voy a hacer No tengo ni idea de cómo lo voy a hacer Es que烹ito A ver si mira para el otro lado Me verán los niños Otra? Otra profesora? El del capirote este Pues yo lo tendré que matar, no? A lo mejor me da el gorro Veo la tubería detrás Bueno, al lado de él Tiene... Vale, vale, vale Tiene... No puede llegar hasta a mí Tiene una cuerda, me refiero Me cogió, tío Más muertes que tenemos Ah, pude correr agachado Y no me escucha Vale, tengo que hacer algo, no? Niño, dame el gorro El gorro para mí Tendré que aprovechar en ese momento No, venga ya, tío He fallado He fallado Ah, tío, qué tonto Me tengo que acercar más Me tengo que acercar más Parece un jefe Tengo que acercar más Ah, bueno, si dejas ahora la tubería aquí atrás No sirve para El puntería Veo gorritos de esto, tío Yo quiero este gorrito Dios, chaval Qué puto asco es, señora Eh, qué más me ha dicho Mentira Y me ha cogido por detrás de la caja Vale, la segunda vez sube mucho más rápido Pero, ¿cómo me ha cogido, tío? Intenta coger todos los gorritos A ver si uno es para ti Ah, vale, pues ya tarde Venga, lo intento Voy a intentarlo Voy a intentarlo Voy a intentarlo A ver si puedo coger los de arriba No puedo, eh No me deja ni agarrarme Y por aquí no está Ni puedo agarrar este tampoco Nada, algunos se han muy escondido Los primeros, pues, mira Me los ha puesto Que el del balón No os creáis, ¿eh? El del balón estaba ahí arriba Que no os creáis Que al menos en otro mundo La ha cogido Nada, nada No me deja, no me deja montarme Pero estaba bien intentado Eh, ¿por qué no sube? Sí, sí, sí Por eso lo digo Que Que a lo mejor lo consigo En una de estas zonas Pero eso por lo menos No puedo cogerlo O ya me lo he saltado Es que eso Algunos Estarán mucho más escondidos Para que te lo coge Lo que no sé Cómo lo voy a hacer Con el otro A ver si puedo coger la botella Vale, puedo coger la botella Hostia, quería que me había sufrido Mierda Vale, eso no Ah, pero entonces puedo coger esto Dime que lo puedo coger Vale, bien ¿Puedo soltarlo Sin hacer ruido, por favor? Vale No he echado cuenta Que lo podía agarrar Vale Voy a ver qué es esto primero Eh Esto es otro gorro Me parece ¿No? Parece un niño con un gorro ¿No? Qué raro ¿Hay algún gorro que sea así? No No, no me deja agarrarlo Mierda Mierda No sé qué hacer No sé qué hacer por una cosa Me va a matar, ¿vale? Pero es que quiero subir por ahí arriba Primero Vale No pasa nada Es que quiero subir por ahí arriba A ver qué hay, tío No me quería ir No me quería ir A ver dónde salgo ahora Voy a salir a... Mierda Vale, vale No pasa nada Pero quería ver qué es lo que había ahí arriba de la caja esa Si me voy Seguramente no pueda volver Y quería verlo Vale Estas que tienen caja un precioso Nada, nada Ya sabemos cómo es No, por favor No te rompas ¿Veis? Para eso me puedo subir por arriba, ¿no? De ahí a la caja Y de la caja por ahí Aunque no parece que haya nada tampoco Nada, nada Era por probar ¿Veis? De aquí Aquí Y de aquí Aquí Pero ¿y ahora? Nada No me dejan Y es raro, ¿eh? Porque está hasta los libros y todo Y como si... Como si estuviera eso para poder subir Ah, esto es para meterme aquí cuando me vea Vale, 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 vale Vale Vale, era para esto A lo mejor puede haber ido también corriendo rápido No sé Es que es un muñeco, creo Tiene pinta de muñeco Ni parpadea ni nada Y cuando le he roto ante la cabeza a los niños Eso parece un... Parece un jarrón Tiene pinta de muñeco Y ya intentaron